La Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, ha reconocido al Ayuntamiento de Albacete por su trabajo en prevención selectiva. Concretamente, premia el Programa de Prevención de Adicciones, Antenas de Riesgo, que desarrollan de forma conjunta con la Fundación Atenea. A través de distintas estrategias grupales, se trabaja el fortalecimiento de los factores de protección y adquisición de hábitos que ayuden a enfrentarse ante las posibles situaciones de riesgo más frecuentes. No tiene ningún sentido un programa de prevención selectiva en general, casi ningún programa de intervención social, sino lo encuadramos dentro de la red de servicios de una ciudad. Públicos, privados, asociaciones... Necesitamos trabajar en red para conseguir poder ayudar a las personas. Y de este modo, la Fundación Atenea trabaja con jóvenes entre 12 y 21 años en situaciones de riesgo. Es decir, trabajan la prevención de la drogadicción, pero no desde un programa universal. Detectan el problema actual y buscan solución. Nos han pedido desde varios colegios, institutos de Albacete, si les podíamos ayudar con el tema de las bebidas energéticas. Bebidas energéticas que son legales, que no son un problema de salud pública, pero claro, coge un chaval o una chavala de 15 años, métele tres bebidas energéticas en el recreo y métele en una clase. Trabajan de forma grupal e individual. Es una atención muy particular con colectivos muy vulnerables, mujeres gitanas, jóvenes absentistas, que inician un coqueteo con las drogas o viven en barrios de exclusión. Los jueves entrenamos al fútbol, cuando podamos organizamos un partido, pero cada 15 días hacemos un taller de valores. Ellos quieren fútbol, nosotros queremos ayudarle a que tenga más recursos. Ganamos todos. Entre 70 y 100 jóvenes atendidos en 2016. Un programa antenar de riesgo que cumple ya 15 años en la capital. La Fundación Atenea fija ahora su atención en las casas de apuestas. Un foco de adicción emergente en Albacete, dicen, a tener muy en cuenta.